Paunovic es nuevo entrenador de Tigres y regresa al fútbol mexicano después de un año de haber dirigido al Guadalajara. La historia de Pauno y Chivas es agridulce en muchos sentidos. Tras la llegada de Hierro a Chivas comenzó a sonar este nombre por primera vez en la órbita del fútbol mexicano y Paunovic, aunque en el momento era duda a su nombramiento, pues rápidamente el serbio demostró ser un verdadero líder. Tan pronto como llegó, los jugadores se adaptaron muy bien a sus indicaciones con su estilo de juego basado en una disciplina táctica, un esfuerzo colectivo que juega en conjunto y que revitalizó al equipo por completo. Le cambió la cara al club e hizo sonreír nuevamente a todos los aficionados de Chivas. Logró cohesionar a un grupo de jugadores que venían siendo muy irregulares y los llevó a la final de la Liga MX en su primer torneo. Aunque no lograron ganar ese campeonato y lo perdieron frente a Tigres justamente, pues Paunovic demostró en esa ocasión que es un entrenador capaz de ser y de competir en el máximo nivel de la Liga MX. Sin embargo, tras su éxito inicial comenzaron a haber distintas complicaciones, distintas indisciplinas alrededor del club. Muchos jugadores como lo son Alexis Vega, como lo son Cristian Calderón, pues no ayudaron a que la presión mediática cesara. Las críticas comenzaron a llover y todo fue complicándose cada vez más y fue desgastando la relación. Tras seis meses de estar luchando con estos obstáculos, Paunovic vio que era mejor dar un paso al costado, alejarse del club y aunque fue una decisión difícil para él, sentía que no se le estaba valorando y que esa entrega y compromiso que él tenía con el club y con los jugadores no estaba siendo recíproca. Paunovic no solo era un entrenador, era un verdadero líder, era el líder de este rebaño y una figura que no habíamos visto quizá en muchos años en Chivas. Era cercano al futbolista no solo en el plano profesional sino también personal y buscaba siempre lo mejor para sus jugadores, los motivaba, los impulsaba, sacó a muchísimos jóvenes, levantó a muchos jugadores que estaban ahí un poco caídos y a pesar de todo, pues muchos no supieron devolverle esa confianza y por eso Pauno decidió alejarse del club. Hoy Chivas enfrenta el desafío de alcanzar a la América y de volver a ganar un título y aunque con la llegada de Gago algunas cosas han cambiado, el equipo se ve distinto, no podemos negar que las Chivas fueron injustas con Paunovic. Creo que la directiva en su momento subestimó el impacto del liderazgo y cómo lograba mantener unido al equipo Paunovic y eso es algo que Tigres sí ha logrado ver. Ellos han visto en Pauno a ese líder que necesitaban para este proyecto, para este cambio generacional que busca Tigres, en el cual va a tener a jugadores muy experimentados y también a jóvenes promesa que van a conjuntar un equipo muy bueno y que creo que le van a dar las herramientas al fin a Pauno para poder consolidar su proyecto. Es una gran oportunidad para Pauno, es el momento de consolidar su carrera, de mostrar su valía en el fútbol mexicano y a partir de ahí los Chivarmanos yo creo que estarán muy pendientes de qué es lo que sucede con Tigres, de qué es lo que sucede con Pauno en especial y también de qué es lo que sucede con Gago esta temporada porque aunque el equipo ha mejorado tampoco hay muchas certezas. Muchas gracias por ver este video, si te gustó no olvides dejar un like, suscribirte al canal, dejar un comentario aquí abajo cómo crees que le va a ir a Pauno en su nueva etapa en Tigres, si crees que lo van a extrañar en el Guadalajara, si piensas que era ese entrenador indicado para suplir a esa gran figura que dejó Matías Almeida, déjalo en los comentarios y por ahí estaremos conversando. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.